A propósito de militares, existe un grupo muy grande de ellos que tiene razones para dar gracias en un día como hoy. De igual manera, como el gobierno brindó un alivio a jóvenes inmigrantes con el programa de acción diferida, lo está haciendo también para familiares cercanos de miembros de la fuerza pública y veteranos de guerra. Se trata de un nuevo plan presidencial del cual nos habla Liliana Escalante desde Los Ángeles. Algunos soldados que lo daban todo en el campo de batalla por este país, sufrieron la preocupación de tener seres queridos indocumentados que podrían ser deportados en cualquier momento. Pero gracias a una reciente decisión del presidente Barack Obama, familiares directos de los miembros de las Fuerzas Armadas, activos o veteranos tienen ya un alivio migratorio. Sus cónyuges, padres e hijos menores de 21 años podrán obtener la residencia legal sin tener que salir del país. Con este Parole in Place, la persona se le da lo que es una entrada al país, que va a ser un documento que les va a permitir hacer el ajuste. Doris Torres, esposa de militar, ya recibió la buena noticia. Yo le decía a una familia algo, me dice, tengo miedo, bebita, tú te embarazas, tienes un hijo, te deportan, yo activo en el arme, ¿qué hago yo con ese bebé? Rosita Ixta tiene un hijo destacado en Corea del Sur. Para ella es el fin de años de vivir en el limbo. Ya vamos a poder andar un poquito más con libertad aquí y poder ir a ver los hijos. ¿Por muchos años de esta incertidumbre? 24 años. Para miembros de las Fuerzas Armadas, este es un reconocimiento al peligroso trabajo que realizan día a día. Cuando estamos lejos, estamos pensando en lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que tener esa paz de que todo en la casa está bien. Esta era una decisión que tomaba Inmigración de manera aislada. Ahora esta nueva política amplía y formaliza este beneficio. Sin embargo, expertos recomiendan que antes de presentar cualquier documento, consulte con un abogado de Inmigración para evitar cualquier tipo de error. Es discrecionario, no es algo que es garantizado. Entonces es importante consultarlo con un abogado antes de aplicar para los beneficios. Quienes ya lo obtuvieron tienen mucho que agradecer. Este es mi mejor regalo de acción de gracias. En Los Ángeles, Lilian Escalante, Univisión.